No dijo la palabra muerte, pero dijo que estaban muy enchufados en este partido. ¿Cómo se lo manifestaste vos a los jugadores para jugarlo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Es un partido sumamente importante, lo que significa el clásico barrial. Seguro que Huracán, igual que nosotros, vamos a querer ganar. No hay muerte, vamos a sacar eso de la muerte. No hay nada, es un partido de fútbol donde nos enfrentamos 11 contra 11, donde los dos queremos hacer lo mejor. Nosotros creemos que estamos planificando las cosas bastante bien y hoy tienen la oportunidad de jugar algunos chicos que no venían jugando y no jugar estos clásicos que habitualmente en el campeonato se hace difícil jugarlo. Tienen la oportunidad de mostrarse y tomar los recaudos necesarios, pero vos fijate que en este clásico hay jugadores como Torrico, Colochini, Píriz, Romagnoli, Bota. Ahora, digamos que nosotros lo tomamos con toda la seriedad y que se merece este partido sabiendo de lo que vos decís, es un clásico y los clásicos habitualmente son más aguerridos, más duros, pero es un partido de fútbol. Seguís con una pequeña racha en este comienzo del 2018. ¿Te preocupa eso dentro de los amistosos? ¿El qué? ¿Preocuparme? El hecho de seguir ganando. No, 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 no. ¿Apas en el rendimiento y analizás el rendimiento? Yo le dije a los jugadores que asumimos en esta pretemporada nueva que lo más importante era tratar de hacer lo que veníamos planificando en la semana, tratar de que salga lo mejor posible. Siempre es importante sacar resultados positivos porque te ayuda a seguir trabajando mejor, más tranquilo, pero sabemos que nos falta corregir muchas cosas, pero bueno, esto de los resultados positivos ayudan, el grupo está bien, está contento, los veo con gana a todos y eso me motiva a mí a pensar en el partido con Talleres que voy a tener un lindo problemita para armar el equipo, así que nada, contento con el rendimiento. Pampa, si se quiere que caigan de alguna manera jugadores que no son habitualmente titulares en el partido de mañana frente a Huracán, tiene que ver con una programación que estaba establecida en lo previo, que había algunos partidos, dos que iban a jugar ese equipo y dos que iban a jugar los que uno cree que van a ser los titulares en Córdoba. Sí, sí, nosotros sabíamos que teníamos cuatro partidos, sabíamos lo del partido del clásico, pero por ahí el partido argentino todavía no estaba programado de entrada, después vino, y la programación sigue normal en su curso, digamos que queremos que todos tengan la misma cantidad de minutos posible, y bueno, a alguno le tocó un partido con argentino, a otro le tocará el clásico, a otro le tocará con gimnasio, ya pensando más bien en el partido de Talleres, por eso yo lo tomo con toda la responsabilidad y con los jugadores que creo que están a nivel como para este partido, por eso no lo subestimo ni nada por el estilo, al contrario, estos jugadores están capacitados y están con ganas de querer demostrarme que pueden jugar el día de mañana, y bueno, bienvenido sea que le toque un clásico, ¿no? Pampa, como conductor de grupo, da la sensación que no, por lo que uno ve, por lo que uno averigua, o por lo que se respira, el tema Bellucci, que se hable tanto de afuera, ¿altera la paz interior del plantel, tu manejo de grupo, tu tranquilidad de cara al futuro, de tener o no tener a Fernando en el equipo? No, mirá, en este momento lo tenemos nosotros, así que estoy tranquilo, creo que lo más importante es disfrutarlo, seguir trabajando, y más adelante se verá, hoy la paz está, todos están con ganas de querer estar en el partido con Talleres, o en el partido que le toque jugar, por eso no me pongo a pensar si se va Fernando o no se va Fernando, Fernando está contento con nosotros, feliz, después una decisión ya dirigencial y del personal, pero vuelvo a repetirte, Fernando está dando el 100% en cada entrenamiento, está contento con nosotros, y nosotros ni nos ponemos en la cabeza si se va o no se va, si se va, después veremos, hoy no me puedo preocupar, hoy estoy contento que está. ¿Irías a buscar a alguien más, en el hipotético caso que se vaya? Siempre hablamos con el presidente y con los directivos que si se va un jugador de jerarquía, tiene que llegar a un jugador de jerarquía, esa es la realidad, en este momento me parece que... ¿Alguien en el mercado? Un jugador parecido a Bellucci. Es muy difícil, Fernando es un jugador diferente, es el que te abre partido, el que te hace jugar al equipo, es un jugador que todos lo quieren tener, vos fijate la insistencia que tiene Independiente, por algo será, nosotros estamos convencidos de que estamos bien.